Durante su mensaje con motivo del sexto informe de gobierno en Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que las reformas estructurales son el logro más importante de su administración. Era necesario establecer un nuevo entendimiento nacional. Así surgió el Pacto por México, un acuerdo inédito entre las principales fuerzas políticas que permitió concretar una audaz agenda de cambios profundos. Esos cambios se llevaron a cabo en un entorno de pluralidad sin mayorías de un partido político en el Congreso, con pleno respeto a la libertad de expresión e incorporando activamente las voces y aportaciones de la sociedad civil organizada y de la ciudadanía en general. Buscamos en todo momento convocar y convencer, nunca imponer. El mandatario afirmó que desde el principio de su administración, el 1 de diciembre de 2012, su gobierno privilegió la política, el diálogo y la coordinación como las vías para fortalecer las instituciones. Privilegiamos la colaboración con los gobiernos estatales, en absoluto respeto a nuestro régimen federal. Así lo hicimos también con los diversos órganos autónomos que dan certeza en ámbitos fundamentales de nuestra vida pública. Las reformas no fueron un fin en sí mismas, han sido medios para avanzar hacia una sociedad más libre, incluyente y próspera, sustentada en una economía moderna y dinámica. Importantes áreas de la vida nacional se transformaron como resultado de las reformas laboral, energética, de competencia económica, de telecomunicaciones, hacendaria, financiera, educativa, de transparencia, de mejora regulatoria, de disciplina financiera, de procedimientos penales, de amparo, del sistema nacional anticorrupción y la política coelectoral. Peña Nieto añadió que el cambio que decidieron los mexicanos en 2012 exigió al gobierno federal enfocarse en cinco grandes prioridades, fortalecer las instituciones y combatir con decisión a las organizaciones criminales, reducir los niveles de pobreza e impulsar el ejercicio de los derechos sociales y asegurar que niñas y niños y la juventud reciban educación de calidad. México con educación de calidad. Al inicio de este gobierno era evidente que México enfrentaba importantes rezagos en la gobernanza, la calidad y la equidad del sistema educativo nacional. Si bien se había avanzado en la cobertura de educación básica, en 2012 teníamos un sistema discrecional, injusto e ineficiente, que no reconocía ni retribuía debidamente el esfuerzo de las y los maestros. El clientelismo había sustituido al mérito. México estaba rezagado en sus contenidos educativos, en la calidad de la enseñanza que se impartía a las niñas, niños y jóvenes y en el equipamiento de los planteles escolares. Era imperativo promover el talento de los maestros, modernizar los planes y programas de acuerdo con las necesidades del siglo XXI y mejorar las escuelas. Para hacerlo realidad, era indispensable recuperar la rectoría del Estado en materia educativa, evitando que siguiera siendo rehén de intereses particulares e ilegítimos. Esto significó invertir mejor los recursos públicos destinados a la educación. En su mensaje con un nuevo formato, recordó que en 2017 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos calificó el paquete de reformas de México como el más ambicioso de cualquier país miembro en años recientes. Detalló que el fin de los programas sociales es que todos puedan integrarse a la vida productiva, ya que durante la presente administración, más de dos millones de mexicanos salieron de la pobreza extrema, por lo que de continuar esta tendencia, México podría eliminar la pobreza en la próxima década. Los resultados de la política social nos alientan. Más de dos millones de mexicanos salieron de la pobreza extrema y los porcentajes de la población en condición de pobreza o con carencias sociales se encuentra en sus mínimos históricos. La política social ha mejorado la calidad de vida de los mexicanos. Esto ha sido posible gracias al compromiso y a la dedicación del personal médico y de enfermería, de las voluntarias en comedores comunitarios y de jóvenes capacitadores, así como el de un gran número de servidores públicos que todos los días trabajan para hacer de México un país más justo e incluyente. De acuerdo con el mandatario saliente durante su administración, se impulsó una política de vivienda dedicada a promover la construcción de viviendas más grandes y ubicadas cerca de lugares de empleo. Con información Agencias, El Economista Televisión.